Bienvenidos a Leoncuy, bienvenidos a otro video más en el cual vamos a estar discutiendo las realidades financieras que te van a gastar miedo y continuando este tema de nuestra vez, queremos hablar con ustedes y queremos compartir una realidad que va a ocurrir en tu vida o que quizás se está pasando ahora mismo y es que vas a normalizar el no tener dinero, pero más aún vas a empezar a normalizar el tener teuda y a qué nos referimos con esto. Mientras va pasando el tiempo, mientras vas creando tu vida profesional y mientras vas creando todo ese entorno en tu vida en cuestión de que quieres comprar una casa, quieres comprarte el carro que siempre has querido tener, empiezas a estudiar y quizás tienes esa deuda financiera acerca de los préstamos estudiantiles que estuviste tomando en tu vida, vas a darte cuenta que el tener deuda, el deberle dinero al banco, el deberle dinero a personas e instituciones financieras se va a convertir en un cotidiano vivir para ti y lo vas a empezar a normalizar y te vas a sentir que en el momento en que no tengas esas deudas, ya que como tienes ese dinero, vas a querer tener más deuda, vas a querer empezar a emitir más deuda. El momento que terminaste de pagar tu carro, te das cuenta que comenzaste a tener una cantidad de dinero que no contabas con ellos y que quieres hacer, gastarlo inmediatamente, quizás comprarte otro carro, quizás comprarte otra cosa de lujo que siempre has querido tener y vas a estar notando que en el transcurso de tu vida vas a empezar a normalizar el quizás no tener la cantidad de dinero accesible que quisieras tener, el siempre estar en deuda y todas estas cosas se van a seguir acumulando en tu vida cotidiana. Y esto es una realidad financiera que vas a tener que tener bien presente y vas a tener que tomar una decisión asertiva acerca de lo que quieres hacer porque en el momento en que empieces a normalizar tanto y tanto y tanto la deuda, te vas a dar cuenta que vas a acumular tanta que va a ser impagable. Y esto es algo que tienes que estar bien consciente porque quizás en el momento en que tú quieras entablar una relación, en que te quieras tener una pareja o quizás tengas hijos, hay algunas deudas que se transmiten a esas parejas o quizás hasta tus hijos. Y quizás ellos no hayan tomado esas decisiones financieras, pero las tuyas sí pueden ser unas que afecten a ellos en el futuro. Así que tienes que ser bien consciente y tienes que tener mucha responsabilidad en el momento en que empiezas a normalizar el deuda y a normalizar el no tener dinero. Porque en el momento en que empiezas a hacer esto, quizás no necesariamente estés afectando tu vida nada más financiera, que quizás pueda afectar la vida financiera de las personas a las cuales tú quieres. Así que esta es nuestra tercera realidad financiera que da miedo, que queremos compartir con ustedes. Déjanos un comentario, dan un like, dale a esa campanita para que siempre reciban notificaciones cuando posteamos videos nuevos. Pero siempre bien importante recuerden mantener esa mentalidad del rey.